Bueno, yo creo que cuando uno escucha la propuesta del señor Rivera no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan. Que es lo que hemos venido pidiendo desde el pasado 28 de abril, que se abstengan. Desde el punto de vista técnico no se les está pidiendo ningún tipo de apoyo al gobierno del Partido Socialista, sino simplemente una abstención, en tanto y en cuanto no hay ninguna mayoría alternativa parlamentaria distinta a un gobierno del Partido Socialista. Si uno analiza cuál es la política que ha llevado a cabo el gobierno de España en relación con el desafío catalán, es evidente que el gobierno de España garantiza el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la integridad territorial, la soberanía nacional y por tanto en caso de que hipotéticamente las fuerzas independentistas volvieran a situar a España y al conjunto de Cataluña ante una situación de incumplimiento y de quiebra, mejor dicho, del Estatuto de Autonomía y de la Constitución en Cataluña, pues lógicamente el gobierno de España actuaría con la misma contundencia y con la misma proporcionalidad al desafío que se le pudiera plantear. Es decir, que cualquier artículo de la Constitución, en este caso el artículo 155, que es el que especifica al señor Rivera, pues evidentemente no habría ningún tipo de duda al respecto. Lo hicimos cuando estábamos en la oposición y lógicamente lo haríamos desde el gobierno de España. Creo que es importante también saber cuál es el redactado de la sentencia del Tribunal Constitucional, que sabe y especifica y limita exactamente a qué supuestos se tiene que aplicar una respuesta de esas características. Pero por tanto creo que ese primer punto no hay ninguna duda y por tanto estamos en la misma línea. En segundo lugar, en relación con la política económica, es que la intención del gobierno de España es aliviar la carga fiscal a las familias, a los trabajadores autónomos y en definitiva a la clase media trabajadora de este país. Y finalmente en relación con Navarra hay que decir varias cosas. La primera es que no ha habido en Navarra un pacto con Bildu. Y en segundo lugar, el gobierno socialista de Navarra, si defiende algo y garantiza algo, es precisamente el cumplimiento de la Constitución y la disposición adicional que reconoce la foralidad de la comunidad autónoma de Navarra.